La historia del Centro de Salud Docente San Fernando empieza en 1963 en un aula del colegio número 185 en el asentamiento humano 7 de octubre, con un pequeño grupo de estudiantes y un docente del Departamento de Medicina Preventiva para realizar asistencia médico-social todos los miércoles por la tarde. Inicialmente la llamaban Posta San Pedro, pero después pasó a ser Posta Médica San Fernando por el nombre de la facultad. Desde 1964, los estudiantes del Centro de Estudiantes de Medicina han asumido esta labor año tras año, motivo por la cual la dirección de la Posta ha quedado en sus manos. El Departamento de Medicina Preventiva siempre apoyó con un médico docente de su staff. Con las gestiones de estudiantes y autoridades de la universidad, se logró un terreno de la urbanizadora en un terreno de 200 metros cuadrados aledaño a la carretera central, para luego ser cambiado por el que actualmente se ubica en la zona muy cercana a las partes altas y muy cercano a la población del asentamiento humano 7 de octubre. Gracias a las gestiones de los estudiantes, se logró obtener una estructura prefabricada de origen finlandés. La comunidad, docentes y estudiantes han contribuido en diferentes momentos para poder contar con la infraestructura necesaria, como la campaña del ladrillo y cemento, la cual permitió la construcción de un cerco perimétrico. Y así en muchas ocasiones. La comunidad no solo respeta al Centro de Salud San Fernando, sino también lo quiere y lo manifiesta cuando existen problemas graves. En algún momento nos quisieron quitar el terreno, fueron los estudiantes y la comunidad organizada la que salió a defender ese terreno. Cada domingo desde la mañana, acuden estudiantes de las cinco escuelas de la Facultad de Medicina y otras Facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para realizar actividades preventivo-promocionales en los consultorios, ofreciendo atención gratuita a los vecinos del sector en Medicina, Pediatría, Enfermería, Nutrición, Obstetricia, Odontología, Psicología, Psicología, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Laboratorio Clínico, Trabajo Social, Farmacia y un tópico de Urgencias. La medicación es entregada de manera gratuita gracias al concurso de recolección de medicamentos que se realiza en la Facultad en las escuelas de Medicina, Enfermería y Obstetricia. También se brindan charlas, visitas domiciliarias a enfermos crónicos, dos campañas integrales de salud al año, cursos de capacitación y brigadas de salud y, por supuesto, la Navidad del Niño San Fernandino. La pandemia no ha detenido a los posteros sanbarquinos que acudían a la posta. Además, adecuándose a los medios digitales, han realizado ferias vocacionales para escolares y preuniversitarios, orientación y educación en salud a través de videos, charlas virtuales y cursos de actualización sobre COVID-19. Ahora sumándose también al equipo, los estudiantes de Radiología y Medicina Veterinaria. Hoy se cumplen 57 años de una labor que continuará con cada generación de estudiantes que siga asistiendo a la posta San Fernando y contribuyan en el cuidado de la salud de los vecinos del sector, con una atención integral y humana. Gracias a cada uno de los docentes y estudiantes que son parte del Centro de Salud Docente San Fernando y que demuestran su calidad académica, profesional y humana a través de esta labor de voluntariado. También a nuestros egresados, que aún siguen apoyando con la atención y en el equipamiento. A todos ustedes, estamos seguros que muy pronto los veremos de regreso. ¡Gracias!